Los recursos que se generen y lo que se recaude serán destinados como ya mencionaron al equipamiento. Esto es manejado directamente por el patronato del Instituto Nacional de Cancerología, como ya sucedió en los dos cancerólogos anteriores, que fue uno en Torreón y otro en Monterrey. Y que podamos, a través del hospital universitario, brindar estas posibilidades de atención temprana, de detección temprana del cáncer.